Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy vamos a hablar del proceso de promoción vertical en educación básica a funciones de dirección y supervisión. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos recordando en qué consiste la promoción vertical. Recordemos que la promoción a funciones directivas o de supervisión es un movimiento vertical. Es decir, como vemos en esta escalera que está aquí, vamos cambiando de función conforme a esta promoción. De docente frente a grupo, a subdirector, de subdirector a director, de director a supervisor, después a jefe de sector, etc. Todas estas líneas de promoción más adelante las vamos a estar analizando juntos. ¿Quiénes pueden participar? Pues toda maestra o maestro podrá participar voluntariamente en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica para el ciclo escolar 2024-2025, siempre y cuando cumplas con los elementos y requisitos de este acuerdo y de las convocatorias. Así que vamos a checar más de esta información. ¿Cuáles son los requisitos, maestras y maestros? En primer lugar, tener el grado de licenciatura. También, desempeñar la función que corresponde a su categoría. Es decir, si eres docente frente a grupo, es ser un docente frente a grupo. Si eres un director, estar en funciones de dirección. Contar con una categoría registrada en el catálogo del anexo número 3, que ahorita vamos a checar juntos. También contar con una experiencia mínima de 4 años en la función docente y con nombramiento definitivo al momento de realizar su registro en el proceso de promoción a la categoría inmediata superior. Es decir, si tú eres docente frente a grupo, para ser subdirector necesitas 4 años. O para ser director, si no existe la categoría de subdirector, necesitas estos 4 años activos. En el caso de que tú seas director o supervisor y quieras ascender al siguiente nivel, necesitarás 5 años en este puesto. Tener un nombramiento definitivo en la categoría inmediata anterior a la que aspira promoverse, obviamente correspondiente al nivel y al servicio educativo en el que te desempeñes. Participar en promoción vertical con una categoría en el nivel y servicio educativo acorde al centro de trabajo que estás adscrito. Es decir, si trabajas en educación primaria, te promueves de manera vertical en el nivel de educación primaria. Participar con plaza perteneciente al mismo nivel y servicio educativo, así como al mismo sostenimiento. Cumplir si cuentas con dos o más plazas con las reglas de compatibilidad que emita la unidad del sistema para participar en el proceso de promoción a funciones de dirección o de supervisión. Contar con un mínimo de 22 horas semana a mes en el desempeño de la función docente frente a grupo del nivel de educación secundaria, así como para el personal que imparte educación tecnológica o artística en el nivel de secundaria o educación física en los niveles de educación básica. Acreditar antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes el curso de habilidades para las funciones directivas o de supervisión. ¿Cuáles son las categorías autorizadas? Vamos a checar esto que es importante. Además de las categorías iniciales de cada línea de promoción incluidas en este anexo, también podrán considerarse como susceptibles de promoción a la categoría inmediata superior del nivel o servicio educativo que corresponda otras categorías docentes de educación básica que por necesidades del servicio, la autoridad educativa en la entidad federativa haya asignado el desempeño de una función docente frente a grupo que corresponde a la categoría inicial autorizada. Para poder ser consideradas como equivalentes a las categorías de inicio establecidas, las categorías no autorizadas deben pertenecer al mismo nivel, servicio educativo y tipo de sostenimiento de la línea de promoción donde las maestras o los maestros participan en este proceso. La autoridad educativa en la entidad federativa deberá informar a la unidad del sistema con anterioridad a la emisión de la convocatoria respectiva qué categorías se encuentran en este supuesto, con el propósito de que previo análisis y en su caso autorización sean incorporadas al catálogo de categorías autorizadas aplicable al proceso de promoción del ciclo escolar 2024-2025. En caso contrario, no será posible el registro de las plazas respectivas en este proceso. Las plazas con categorías no autorizadas en la línea de promoción que queden vacantes por promoción de su titular deberán ser asignadas al proceso de admisión en la función que les corresponde o bien atendiendo las necesidades del servicio educativo de la entidad federativa incluidos en un proceso de cancelación-creación. Esto me parece súper importante porque lo que va a hacer es regular el servicio para que los siguientes maestros estén en el proceso correspondiente. En los niveles educativos de sostenimiento federalizado de preescolar, primaria, especial e indígena, la promoción a la categoría de director podrá incluir tanto a personal con categoría antecedente de maestro cubrente a grupo como de subdirector, cuando la autoridad educativa determine insuficiencia del personal con categoría de subdirección susceptible de participar. En este caso, el personal participará en el mismo tipo de valoración independientemente de su categoría antecedente de maestro de grupo o subdirector y se asignarán las plazas disponibles en estricto apego al listado ordenado de resultados. Sabemos que no en todos los estados hay muchos subdirectores, entonces, tanto el maestro frente a grupo como el subdirector de los niveles de preescolar, primaria, especial e educación indígena, siempre y cuando el estado diga no tengo tantos subdirectores, ambos podrán participar a ser directores. En el nivel educativo de sostenimiento federalizado de secundaria, la promoción a la categoría de inspector general podrá incluir tanto al personal con categoría antecedente de director como de jefe de enseñanza, cuando la autoridad educativa determine insuficiencia de personal con categoría de jefe de enseñanza, susceptible de participar. En este caso, el personal participará en el mismo tipo de valoración independientemente de su categoría antecedente de director o jefe de enseñanza y se asignarán las vacantes disponibles en estricto apego a la posición obtenida en el listado nominal ordenado de resultados. Vamos a checar ahora sí las categorías autorizadas. En el caso de educación inicial, que hay muchas maestras que me siguen de educación inicial, la plaza base es educadora para centros de desarrollo infantil, que es la categoría E0-195 o maestra de jardín de niños, categorías E0-180 o E0-181. Solo si con estas claves se realiza la función docente en un centro de desarrollo infantil. Ellos podrán participar a directores para centro de desarrollo infantil al cumplir los cuatro años y después los directores cuando cumplan los cinco años podrán participar para inspector de centros de desarrollo infantil. En el caso de educación preescolar, ya sabemos que la plaza de inicio es maestra de jardín de niños y aspiran a ser subdirectores académicos o subdirectores de gestión escolar de jardín de niños, después directores de jardín de niños, después inspectora de jardín de niños y después inspectora general de sector de jardín de niños. En el caso de primaria, la plaza o la categoría de inicio es maestro de grupo de primaria. Ellos podrán aspirar a subdirector académico o de gestión, después a director de primaria, después a inspector de zona de enseñanza primaria y después a inspector general de sector o jefe de sector de educación primaria. En el caso de internados de primaria, la plaza base es maestro de grupo de primaria. Aspiran a ser subdirectores secretarios de internado de primaria, después a director de internado de primaria y después a inspector de internados de enseñanza primaria. En el caso de educación indígena, en específico de preescolar, la plaza de inicio es maestro bilingüe de educación preescolar indígena y aspiran a director bilingüe de educación preescolar indígena. En el caso de educación indígena, pero en primaria, la plaza base o la plaza de inicio es maestro bilingüe de educación primaria indígena. Después podrán ser subdirectores académicos o subdirectores de gestión escolar de primaria indígena. Después, director bilingüe de educación primaria indígena. Inspector bilingüe después de educación primaria indígena. Después, jefe de zona de supervisión de educación indígena. Y una nota que es importante aquí. Recordemos, se permitirá el ascenso del director bilingüe de educación preescolar indígena a inspector bilingüe de educación primaria indígena cuando ambos servicios educativos estén unificados. O bien, lo justifiquen las necesidades de educación indígena de la entidad federativa. ¿Qué pasa en el caso de educación secundaria general? La plaza de inicio es profesor de enseñanza secundaria o coordinador de actividades académicas. Ellos aspiran a ser subdirector secretario de secundaria, estos a director de secundaria, posteriormente a jefe de enseñanza de secundaria y después a inspector general de enseñanza. En el caso de educación secundaria técnica, la plaza de inicio es profesor de enseñanza secundaria técnica o coordinador de actividades académicas o tecnológicas. Ellos aspiran a ser subdirector secretario o subdirector de gestión escolar de la escuela secundaria técnica. Ellos después a director de escuela secundaria técnica, después a jefe de enseñanza secundaria técnica y después a inspector general de secundarias técnicas. Un punto importante es que las categorías de profesor de enseñanza de inglés y profesor de adestreamiento en inglés solo participan si están adscritos a este nivel educativo. En el caso de los compañeros de telesecundaria, la plaza de inicio es horas de maestro de telesecundaria y aspiran a director maestro de telesecundaria, posteriormente a inspector de zona de telesecundaria y después a jefe de sector de telesecundaria. En el caso de secundaria para trabajadores o nocturna, la plaza de inicio es profesor de enseñanza secundaria. Ellos aspiran a subdirector secretario de secundaria nocturna y después a director de secundaria para trabajadores. En el caso de educación especial, la plaza de inicio es maestro de educación especial y ellos aspiran a subdirector académico o subdirector de gestión escolar de educación especial, después a director de escuela de educación especial y después a supervisor de educación especial. También puede participar como categoría de inicio el maestro psicólogo orientador para educación especial cuando desempeñe funciones frente a grupo. En el caso de los compañeros de educación física, la plaza de inicio es profesor de educación física y la promoción vertical es a inspector normalista de educación física. En el caso de educación básica para adultos, la plaza de inicio es profesor de educación básica para adultos nocturna, el siguiente puesto será director de educación básica para adultos nocturna y después inspector de educación básica para adultos. ¿Qué pasa con los compañeros ATPs como un servidor que tienen la categoría? En educación preescolar y en educación primaria podrán participar en la promoción a la categoría de inspectora de jardín de niños o inspector de zona de enseñanza respectivamente. En educación preescolar indígena y en educación primaria indígena podrán participar en la promoción a la categoría de inspector bilingüe de educación primaria indígena. En educación secundaria general y educación secundaria técnica podrán participar en la promoción a la categoría de subdirector secretario de secundaria general o subdirector secretario de escuela secundaria técnica respectivamente. En telesecundarias podrán participar en la promoción a la categoría de director maestro de telesecundaria. En educación especial podrán participar en la promoción a la categoría de supervisor de educación especial. y en educación física podrán participar en la promoción a la categoría de inspector normalista de educación física. Vamos a checar ahora sí los requisitos maestras y maestros para la promoción vertical. En caso de que la maestra o el maestro participante no cumpla con los requisitos señalados en este artículo, con independencia de la etapa en la que se encuentre en el proceso, conforme a lo señalado en el presente acuerdo, las autoridades educativas tendrán la facultad de dejar sin efecto la participación. De presentarse este supuesto, la autoridad educativa correspondiente deberá notificar al participante a la brevedad posible, fundamentando y justificando su decisión, además de comunicar a la unidad del sistema con el soporte documental respectivo. En pantalla tenemos el calendario de los procesos de promoción vertical. Ya sabemos que este acuerdo salió el 17 de noviembre. Las convocatorias saldrán el 8 de diciembre de 2023. La generación de citas para el registro será del 8 al 14 de enero de 2024. El registro y la verificación documental será del 15 de enero al 2 de febrero de 2024. El curso de habilidades para las funciones directivas o de supervisión y el reconocimiento al buen desempeño. Esta entrega de carta de colectivo docente se realizarán del 19 de febrero al 8 de marzo de 2024. La apreciación de conocimientos y actitudes será el 20 de abril de 2024. La consulta de resultados para las maestras y los maestros participantes, es decir, esta publicación individual donde podrás checar tus resultados, será el 24 de mayo de 2024. La publicación del listado nominal ordenado de resultados se realizará el 8 de julio. Ahí vamos a poder checar en qué posición quedaste en comparación con todos los participantes de tu proceso. Y el evento público de asignación de plazas será dos días después, a partir de dos días después del 8 de julio. Recordemos que el 8 de diciembre en el apartado de convocatorias aparecerán las mismas y es importante revisar la de tu estado en específico. La cita para el registro la realizarás a través de la página de Proyecto Venus del 8 al 14 de enero de 2024. ¿Cuáles son estos requisitos para el registro? Bueno, primero contar con una cita de registro y presentarte en la fecha, hora y lugar indicados y en la modalidad que corresponda, presentar la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos de participación que correspondan conforme a lo establecido en el artículo 10 de este acuerdo y la convocatoria emitida por la autoridad educativa. Presentar las evidencias documentales de los elementos multifactoriales cuando sea el caso. Las autoridades educativas de las entidades federativas, conforme a su capacidad, podrán disponer de las medidas para la atención de las maestras y maestros que decidan participar de manera voluntaria en el proceso de promoción, a funciones directivas y de supervisión y que no han podido generar una cita. Aquí sabemos maestras y maestros que esto es casi imposible. Necesitas una cita, son muy pocos los estados que revisan sin tener una cita, así que que no se te pase esa fecha. Ahora, el registro y la verificación documental se realizará del 15 de enero al 2 de febrero de 2024. Obviamente todo esto es con base en tu cita. Las maestras y los maestros que tramiten la cita a la que se refiere este artículo, presentarán la autoridad educativa que corresponda la documentación solicitada para su registro y verificación, conforme a la modalidad, fecha y hora indicadas en su respectiva cita. El registro será preferentemente presencial. Aquí vamos a tener dos supuestos. El primero es que todo salga bien y que te den tu ficha de registro, que recibas la información, la revises y te den tu carta de aceptación y la firmes. Y la otra es que, en caso de que no cumplas con alguno de los requisitos, te den tu constancia de no cumplimiento y aquí terminaría tu proceso en esta convocatoria. En pantalla tenemos los elementos multifactoriales, es decir, cómo te van a valorar en este proceso. El estudio de posgrado, 15 puntos. La antigüedad, 30 puntos. La experiencia y tiempo de trabajo en zonas de alta marginación, pobreza y descomposición social, 15 puntos. El reconocimiento al buen desempeño, 10 puntos. Y la apreciación de conocimientos y aptitudes, 30 puntos. En total, 100 puntos máximo podrás alcanzar. Con respecto al primer elemento, que es el estudio de posgrados, comprende los estudios formales de especialidad, maestría y doctorado que el participante realizó en instituciones públicas de educación superior y particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios. Esto con tu título o tu cédula. Si tú cursaste una especialidad, recuerda, una especialidad es un estudio posterior a tu licenciatura, tendrás 5 puntos. Si estudiaste una maestría, tendrás 10 puntos. Y si estudiaste un doctorado, tendrás 15 puntos. Después está la antigüedad. Recordemos que la antigüedad refiere a los años de servicio acumulados en el desempeño de funciones docentes, directivas o de supervisión. Todo, todo, todo tu trabajo acumulado. Ya sabemos que para este proceso se necesitan al menos 4 años para directivos y un máximo de 30 años. Se requieren 4 años en servicio para aspirar a ser director y un máximo de 30 años serán los que te contarán. Como observamos en pantalla, si tú tienes de 4 a 6 años en el servicio, tendrás de 10 a 11.5. Si tienes de 7 a 12, tendrás de 12.3 a 16.1. Si tienes de 13 a 18, tendrás de 16.9 a 20.7. Si tienes de 19 a 24, tendrás de 21.5 a 25.3 puntos. Si tienes de 25 a 30 o más, tendrás de 26.1 a 30 puntos, que es el máximo de este elemento multifactorial. Ahora, con respecto a la experiencia y tiempo de trabajos en zonas de alta marginación, pobreza y descomposición social, significa los 10 últimos años de funciones docentes, directivas o de supervisión. Si tú has trabajado de 1 a 3 años, en estas zonas tendrás de 2 a 4.8. Si trabajaste de 4 a 6 años, tendrás de 6.3 a 9.2. Y si trabajaste de 7 a 10 años, tendrás de 10.6 a 15 puntos. Aquí es bien importante decirte que en el primer comentario ya te descargué las zonas de alta marginación de los estados que se presentan y que son válidas. Así que checa el primer comentario. Vamos a revisar una rápidamente. Como observamos en pantalla, aquí está una, es del ejemplo de Puebla, pero están en el primer comentario todos. Aquí vamos a encontrar municipios que cumplen con alguna de las condiciones establecidas en los criterios generales de Coneval. Y tenemos el número, la clave de la entidad que es Puebla, Puebla, el nombre de la entidad, municipio, nombre del municipio, grado de marginación, grado de rezago social, años, zonas de atención prioritaria. Por ejemplo, en este caso, Puebla, en Acateno, el grado de marginación es alto y cumpliría con las condiciones. En fin, así podrás encontrar todas estas zonas de alta marginación que debes de considerar si has trabajado en ellas en los últimos 10 años. Recuerda, en el primer comentario está para que descargues este y de los demás estados. El siguiente elemento multifactorial es el reconocimiento al buen desempeño. Este se realiza del 19 de febrero al 8 de marzo de 2024. Consiste en el reconocimiento que realiza el colectivo docente a la labor cotidiana de la maestra o maestro participante. Vamos a esperar si salen criterios diferentes. Si no, en pantalla te dejo el del año anterior para que sepas cómo realizarlo. Aquí tenemos dos. El primero es 10 puntos si cumples con esta acreditación y el segundo es no, es decir, cero si no obtienes esta carta. Es importante recordar, maestra y maestro, que el curso de habilidades para las funciones de dirección o de supervisión se realizan del 19 de febrero al 8 de marzo de 2024 para que no se te pase la fecha. La apreciación de conocimientos y aptitudes se realiza el día 20 de abril de 2024. Este consta de 30 puntos de 100 y se realizará en línea. Recuerda que los resultados los podrás checar en Proyecto Venus el 24 de mayo de 2024. Ahí podrás checar tus resultados específicamente para ver si hay algún error, realizar el recurso de reconsideración. El 8 de julio se publica el listado nominal ordenado de resultados, donde encontrarás en qué posición te encuentras conforme a la lista de los que participaron en este proceso. Aquí yo te quiero recordar que si quieres estudiar conmigo, dejo en pantalla este videíto, donde en mi Instagram podrás checar aquellos maestros que participan conmigo en los talleres, en los videos de este proceso de promoción vertical. Como estás viendo en pantalla, sus puntajes son muy buenos. Algunos ya son directores, otros ya son supervisores, otros ya son jefes de sector. Algunos todavía están esperando la asignación, porque recuerda que es conforme se van generando las jubilaciones. Así que suscríbete al canal, activa la campanita en todas y si estás interesado en participar en promoción vertical, en el chat en vivo y en el primer comentario fijado está el link a mi grupo de WhatsApp, porque ahí voy a estar compartiendo información súper importante. Pero ve a mi Instagram para que veas todos los resultados que tenemos de los diferentes procesos de promoción vertical, admisión, horas adicionales, en fin, todos los que han estudiado en el canal. Continuemos. Y el evento público de asignación de plazas maestras y maestros se realizará a partir del 10 de julio de 2024. A lo largo de esos días empezará a realizar esos eventos públicos para la asignación de este nombramiento director o de supervisor, jefe de sector, subdirector, etcétera. Recuerda que la adscripción es temporal, es decir, el lugar no es donde te vas a pero la clave después de ese tiempo sí es. Así que maestro y maestro déjame un comentario, cuéntame si estás interesado en promoción vertical, dale like al video porque me ayudas a que YouTube recomiende este contenido a más maestras y maestros y yo te diría activa la campanita en todas para que estés atento de toda la información. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Hazte miembro del canal. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!